Hola, soy Gael de Papel, bueno, soy Gael, este es el proyecto Gael de Papel. Estas son sesiones sin vilo y estoy muy feliz de estar acá. La primera canción que voy a tocar se llama Anormalis y es una canción sobre mi experiencia como persona trans. Ni puerto a dónde llegar, ni llegada a dónde existir. Estamos loques, tenemos frío y no sabemos qué más probar. De nuestros pies ya no salen caer y desaprendemos de caminar. A cada inspiración tomo más cerca de un pulmón para respirar y cada pierna que no es nuestra es un paso más para llegar. Dar en la maceta de mi corazón hay citronela para perfumar el cuerpo ajeno en el que soy ladrón. que más que préstamo es donación y que a pesar de ajeno quiero habitar. A cada inspiración tomo más cerca de un pulmón para respirar y cada pierna que no es nuestra es un paso más para llegar. Dar en la maceta de mi corazón hay citronela para perfumar el cuerpo ajeno en el que soy ladrón. Que más que préstamo es donación y que a pesar de ajeno quiero habitar. Gracias. Un pausita para infusión. Y la siguiente canción Se llama Tesea full full Que significa trastornos de la conducta alimentaria Lleno lleno Para atraer un poco de humor A las circunstancias Bastante duras Once papas de chorizo Cinco peras, un frijol Siete pollos embutidos Con aliño de formol Once papas de chorizo Cinco peras, un frijol Siete pollos embutidos Con aliño de formol Veinte cajas de ciruelas Gominolas, sanguijuelas La ternera en la nevera Y en el vientre un caracol Veinte cajas de ciruelas Gominolas, sanguijuelas La ternera en la nevera Y en el vientre un caracol Cinco brujas en el paro Comen rico y comen caro Y se hinchan a cerveza Que con toda la certeza Les trajo la prima Lola La que toma Coca-Cola Pero un hombre que le mola Voy pereza por belleza A saber que otra tristeza Se digiere en su guata Se almacenan sus fronteras Y sus ojos de almendra Distorsionan sus caderas El aceite es el problema Dijo el jugo de limón Mientras cuentes calorías Seguirás odiando estrías Te prometo depresión Treinta bollos, quince patas Que es lo mismo que aguacate Tres fracasos, siete faltas Hay que mate, hay que mate Treinta bollos, quince patas Que es lo mismo que aguacate Tres fracasos, siete faltas Hay que mate, hay que mate Tres fracasos, siete faltas Hay que mate, hay que mate Muchas gracias Y la siguiente Está en portugués Se llama Avillinha, la vecina Y va en homenaje A todas las vecinas y vecinos y vecines Donde sea que estén Tres fracasos, siete faltas Quem sabe o que haverá Na casa da vizinha Talvez teias de aranha Como de resto na minha Talvez haja roupa suja Louça por lavar Talvez nos cantos da casa Haja para acumular Mas quem sabe o que haverá Na casa da vizinha Talvez uma galinha gorda Muito maior que a minha Talvez haja dias maus Na casa da casa da vizinha Em que reinam raiva e dor De resto como na minha Quem sabe o que sentirá Quando toca a campainha Quando toca a campainha Medo, angústia e receio Uma saudade masquinha Da minha janela de mim Seis mil voos de andorinha Mas não é Por isso menos Por isso menos Ela é a minha Vizinha Do meu hemisfério Do meu hemisfério ao céu Há três céus de entrecaminho Mas cumprimento Em sonhos que é para não ser mal vizinho Quem sabe o que será diferente Na casa da vizinha Serão as paredes a gente O medo de estar sozinha Quem sabe o que haverá Na casa da vizinha Vizinhas pelo mundo fora De resto como na minha Vizinha pelo mundo fora A vida tidak évitas De resto como na minha Vizinha Praia Do meu hemisfério row B Com Para Vizinha S Y la próxima se llama sesión a las dos que es la hora que yo tengo terapia he de esfolar los dedos he de cair sobre las manos y cuando parta la cabeza tal vez no tenga solución he de esfolar el cuello he de cair sobre las manos y cuando parta la cabeza tal vez no tenga solución ay futuro que yo desconhece paso o no paso pelo chão he de cair me a cabeza remendarme el corazón futuro que yo he de cair me a cabeza remendarme el corazón he de cair he de matar me a fome he de chorar pelo pão y he de mudar de nombre he de mentir sem razón he de he de he de dormir sem sono he de temer todo escuro he de ser terra sem dono he de ser só confusión futuro que yo desconhece paso o no paso pelo chão he de coser me a cabeza remendarme el corazón futuro que yo desconhece paso o no paso pelo chão he de coser me a cabeza remendarme el corazón he de ter dor de barriga he de ter medo a morrer he de não querer estar vivo mas he de escolher viver e he de sentar-me às duas he de falar com franqueza he de abrir o meu peito e não a minha cabeça e he de sentar-me às duas he de falar com franqueza he de abrir o meu peito e não a minha cabeça e he de sentar-me às duas he de falar com franqueza he de abrir o meu peito e não a minha cabeça En principio es la última, la siguiente No sé cómo vamos de tiempo, pero Vale Pues Electrocardiogramarillo Una canción de Amor en Deconstrucción Menina Franzina Me dio maio peito, maio corazón Durante unos minutos, voltei-me a chorar A mitad emigrante, queria voltar Mas yo dice, vaíte É bom viajar Do maio peito Saí un som opaco, ecoa pelas ruas Do meu maio buraco Pum pum, 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 pum Poom, pum, 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 pum Pum, 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 pum. Muchas gracias. ¿Qué hago? Ahora, despídete y cortamos y vamos con el cover, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias por tenerme en sesiones Y en Vilo es un verdadero gusto estar acá Estoy muy feliz Y eso, chao chao No lo sé, es difícil